Otra vez, regreso a este Trailer, papi Yo pensé que habíamos llegado a la casa La gran puta todavía no se hace falta el camino Vale, estás atento por si ves Es una mujer con niños No sabes dónde viven Tuvieron que mudarse mientras yo estaba en el Vamos a echar un vistazo Seguro nos daremos con ella Bueno, hay que ir a buscar a mi familia Puta, en este basurero los tengo De por gusto trabajo Mierda, mierda Solo mujer El correo y si chaco hermanito, así no te ven ¿Quién es el chavo? El lugar más feo es Puta, el Brian, pero yo me llego El papá del Brian Ya, que puta están asando carnitos Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la faca como un submarino Que saca lo de indio taíno Ya tú sabes, entra para rabo, mamá En el nombre de Agüeyuaná El patojo va a soltar la sopa Hay que matarlo ¡Adiós! Me importaría que le hagamos unas preguntas Sí, claro Señora, su marido se ha fugado de la mierda ¡Oh! Deja de llamarme señora, ¿vale? No tengo ni idea de dónde está Mierda, si intenta contactar con usted No, esa es la ll traction Puede que le haga la luz del ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos bien? ¡Estás bien! ¡Sí, sí, estoy bien! ¡Hey Alex! ¡Mira quién está aquí! ¡Alex! ¡Hey buddy! ¡Yo no me junto con los dronies! ¡Jajaja! ¿Dónde está? ¡Con los dronies no me junto! ¡Por todos! ¡No! ¡Se saltó el patozo! ¡Sí, gracias! ¡Ay, hijo de puta! ¡Escuché eso! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Esta puta es una hija! ¡Suscríbete! ¡Tú has conseguido que no se vea la vida! ¡Debes jugar básquetbol! ¡Claro! ¡Eso son de negros! ¡O no ser racista! ¡Muchas palabras! ¡Pasármelas, Freddy Cerote! ¡Y sábado te voy a dar verga! ¿Qué pasar? ¡ carry that fucker without you To tell me a ass You too a pretty A ass a ass to say I have fucking a ass I gotta Se tuve el tiempo ¡Echa que la gran puta! Comen mierda podemos... jajajaja jajajaja eres bueno Alex, realmente bueno pero si no tienes que ser un provecho ya oye, no hay que ser un provecho vamos a hablar si, puta si, esta esta la de hospedaje ahora? no por mucho si, esta esta en la casa voy a dejar la cita viste mi compas? si, voy a comer mierda todo un cirote, todo una basura para esto usamos de huele negro, ahí sí funcionaría voy a ir a buscar cigarrillos muy bien voy a ir a tu mamá ok acá toco más pizza y es tuya y hágame un sándwich y un sándwich ahora quiero ir a tu casa donde no te quiere puta que sea se me busca menos puta un bus y de pinturas en me chico 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 me 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 la gran puta freddy pat pat y luego se te quebran pey y yo en el piso caí cheros Puta ahora es de estrategia esta mierda La pan de puta de caminero La gran puta ¿Puedo llamarle la pan? ¿Puedo llamarle la pan? ¿Puedo llamarle la pan? Que te den, no pienso decirte una mierda ¿Puedo llamarle la pan? Vale Aquí tengo la silencia loco La mierda Ahora escupe la mierda que tienes que decir Mira, vamos a dejarla aquí un momento Ahora vamos a negociar Dicen, no sé tú, pero yo veo muchas cosas Que podrían hacerse para hablar ¿Qué me dices? Bien, se me ocurren algunas ideas A mí veamos Si canta o no Y si no, uso esta mierda Esperate, yo primero Yo voy a ser el instrogator Ah, policía, bueno, policía ¿Vos haces? ¿Qué hay una castilla? ¿Y tú la cuateclava? ¿Es esa tu idea? Ah, tío ¿Qué le vas a hacer a mi? Ay, mi... Ay, eso se siente bonito ¿Qué? ¿Qué va? Ah, la hijueputa Lolo, ¿te botaste la pierna? Ah, sí Ahora espera No, no quiero Cartera Te van a prender fuego Mi huevo Bonita cartera No te vayas con mi familia Hay que matarle a sus hijos Y se te ocurra tocarlos No tiene nada que ver con esto Bueno, empiezo a hablar Le vale verga a su familia Y a ese pita Topleta, mira Oh, ya la hice Topleta y pistola con plata Yo me voy a encargar de quemarlos Si yo lo hago No, stop it You're gonna break my arm Ah, me vas a romper los brazos Mi brazo, tío Ve, sultalo Yo quiero... Sube atrás de la pistola con clavo A ver Nos vamos a tener que poner extremos ¿Qué putas? Vamos a suplaste Vamos a suplaste para quemarle la lengua A ver A ver La gran puta me van a clavar Vamos a ver que puta No hay huesos Vamos a ver A ver A ver que espera Ha! A ver Ah, bien tenía clavos Ah, no Ah, no, no tenía clavos No se asustó Bueno, hijo de puta Uy, si te quemo la boca Porque dejas de decir mierda Ah, entonces como puta te voy a hablar ¡Joga tus bolas! ¡Paga huevos duros! Hay que hacer huevos, tío Ya, vete con mi puta No, ven, no sé Vale, tío Ah, bien Ya le quemó un huevo Donde escondes esa rata Sí, está ahí No me digas lo que voy a hacer Vale, calma tú Sí, güey No calma el huevo No, no, tío No me vayan a tirar Huevos ¡Pues Dios! Los ibas a ganar la pistola, Freddy A un diputado, para que nos devuelva todo el dinero Que nos haya robado, esos cerotes ¡Joder! Es salir nuestro contacto Mi contacto, diga A, ¿Por qué voy? No sé Este es un ladrón también, mira Usted está desvigilado No quiero usar el arma Por favor, por favor Me estás perdiendo el tiempo Apenas hay dinero ahí adentro Eso lo buscaré Abre la caja ¿El dinero qué ha hecho? Toma a mí Hay una caja fuerte adentro, ¿verdad? No, no, no Ya Manos arriba Palma a todo el mundo No ganes Los frijoles Es una caja Quédate Luis, yo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las películas siempre hay un botón abajo de esa mierda Qué delicioso Pero apúrate O vas tú, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La puta ¿Qué vas a hacer, lula? Ahora yo también tengo algo Vamos Tamo Sí Ja 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 Se murió Esa es un golpe Lo hice después de ingrar hacer la focha Tu la puerta Me empezó a sonar esta mierda Ya, ya 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 tenemos Le quedamosHasta ¿PitоА? Pu**a ¡Baffio! No da tiempo, no da tiempo. Ya estamos. Yo sabía que había otra combinación porque una es porque sea una combinación. ¿Quién hay? Está vindo a la ayuda, está vindo a la ayuda. Está vindo a la ayuda. Que tenga ese trailer. Está mal. Ah, ya no he hecho poder. Más bien inutilicé el trailer. Venimos a visitar a Aurelio. ¿Qué es? Ah, venimos por las armas. Cálmate, vieja. Si fuera el problema, ya no ha sacado un problema conmigo. ¿Quién es este chico? Ya, su... Baja esa mierda, hace que te dispares. ¿Quién sabe asustar? Tengo que vernos venir a comprar armas. Vale, pero es la última vez. Y estamos aquí. ¿Qué va tu dinero? Recién robaron. Recién. ¿O fue? Hay que elegir armas. Yo quiero una... Bart 4. ¿Qué vas a elegir? Ay. ¡No! ¡No! Además es el rifle de tirar este... Uy, hay una mierda. Toma un rifle y una mierda. Raba que no vieron a la base. O... ¿Qué es? ¿Qué dijo? No. Un poco de manicure, adiós Un poco de manicure